Yo creo que era más lindo para un papá que ver a su hijo bailar. No se ponen show. Pero yo no voy a hablar por mí, sino tratar de interpretar a los papás. Y ustedes tienen un video, mándenos al 56994070707 la foto de ese día porque es una maravilla el video. Me emocioné, no por mi hija, y les conté en pauta el rato, te lo juro que me emocioné hasta las lágrimas por dos hechos puntuales. Había que pagar entrada. Había que pagar entrada y me dolió muchísimo. Eso es. No, la lágrima. ¿Por qué? No, 500 pesos, una barbaridad. Se desangló. Llamó a la ejecutiva al banco y había que pagar 500 pesos. Una línea sobre el giro. Primero, me emocionó mucho porque habían alumnos de otros países. Entonces me emocionó mucho que se aprendieran nuestros bailes folclóricos. Toda la razón. Que lo interpretaran y me generaron mucha emoción fidedigna. Y los segundos, niños con capacidad distinta, que estaban, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, que andaban con su audífono, y así todos se dieron el trabajo, me imagino lo difícil que debe ser para ellos. Y bailaban y le ponían cachana a la cuestión. Esas dos cosas me emocionaron mucho. Es bonito eso. Oye, recordemos, manden sus fotos, sus videos, por favor. Y manden.